Trabajadores de Alimentos Polar emitieron un comunicado expresando al país su posición frente a la situación de esa empresa. Los trabajadores de Alimentos Polar, dice el texto, nos sentimos orgullosos del papel que desempeñamos trabajando día a día de manera productiva por Venezuela y su gente. Gracias a nuestro esfuerzo, arepas, cachapas y otros alimentos emblema de la venezolanidad llegan a la mesa de los venezolanos. Sabemos que el país atraviesa una situación de escasez de muchos productos, entre ellos la harina precocida de maíz. La única forma de combatir la escasez y el desabastecimiento es con más producción. Como trabajadores no conocemos otra manera. En Alimentos Polar producimos harina pan al 100% de la capacidad que permite la materia prima, pero las plantas en las que trabajamos representan solo 49% de la capacidad instalada en el país. Para colocar más harina de maíz en el mercado se necesita que las otras plantas, muchas de ellas en manos del Estado, produzca también a máxima capacidad. Nos sentimos orgullosos de los productos que elaboramos en todas sus presentaciones y queremos que se respete lo que establece la ley de precios justos. Esta es nuestra verdadera posición frente al país.